Música Luego de que vecinos de la colonia Palo Alto en la Alcaldía Coajimalpa bloquearan la carretera México-Toluca a la altura. Del kilómetro 15, autoridades informaron que la circulación ya fue restablecida. Los manifestantes denunciaron que debido a una construcción que se ubica en el número 3.115 de la misma zona, llevan cinco meses sin suministro de agua, razón por la que decidieron protestar. Te puede interesar, empresarios de las Caltecas, dueños de la aeronave donde viajaba Marta Erika y Moreno Valle esta situación. Afto, por varias horas, el paso de cientos de conductores que toman este trayecto. Música